Supuestamente cambié yo Y me lo dijo el que en el espejo no se miró Fui el primero que lo admitió Ya que gota a gota cualquier agua se desbordó Es obvio no arranqué ningún problema de raíz Y trate de expulsarlos y no aspirarlos por la nariz Así la vida me enseñó que tenemos tiempo pa' to' pero no para ser feliz A lo mejor es que el chico nunca cambió Solo que no supo cómo acabar superándole A lo mejor fa' que su coco si creció No lo controló y por completo está cambiándole Se ve que está matándole su cabeza suicida Ya que siempre ha puesto sin importar lo que reciba Cada palabra prometida fue una herida Ya que un nunca nunca se cumplió Y un siempre siempre se olvida Solo sueña con quitarse mierda de encima Se ve muy solo, acostumbrado para la cima Bebé para olvidar pero a pesar de eso no olvida La vida dio limones y él pidió sal y tequila ¿A quién le importa lo que opina? Si me toman como un tonto solo doy lástima Lo que yo vi lo guardo en la retina Y si todo va a ser así yo ya me bajo en la próxima Tú llora por la mamá y por quién te llorará Cuando esas son ganas de oxígeno pa' más Contemplarás que el tic tac todo lo cambiará Mirada sincera no habrá y la sonrisa falsa será Se me preguntará Como desconfío tanto solo sigo siendo un chaval Es porque en poco tiempo he aprendido a no ser un pimpín Y he visto cerdos en su San Martín brindando con champán Acostumbrado al drama desde la guardería Que me diría que se convertiría en una afición Que necesito un poco de ello día a día Ahogándome en un vaso de agua porque acto mejor bajo presión Yo cuento conmigo eso es así Son a la tristón pero ningún cabrón trago mis hits Culpando a los demás jamás lograrás ser feliz Y más si tienes mierdas pa' todos pero no para ti Miro por los míos antes que en mí Sé que un día con todo no podré Lo que sí sé es que las cosas aquí son así Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Supuestamente cambié yo Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié Solo mi madre podrá decirme que en algo yo cambié